La abresenta por los cerros, deja su huella en el viento El águila le da el vuelo y lo covija el silencio Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño Él sobretiende su paso y lo sigue conociendo Correle, correle, correla, por aquí, por allí, por allá Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla Su cabeza rematada Por muervos con garra de oro Como lo ha crucificado La furia del poderoso Hijo de la rebeldía Lo que en veinte más veinte Porque regalan su vida Ellos te quieren dar como a verte Correle, correle, correla Por aquí, por allí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle, 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 correla Correle, 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 correla